Luciana Fuster, exclusiva marca, le regala una costosa cartera y ahora ella luce Dior y Prada. Luciana Fuster, la reina del Miss Grand Internacional, ahora se encuentra en Tailandia donde vivirá un año. Sin embargo, ella siempre se ha caracterizado por no usar cosas de marcas, pese a que tenía un sueldazo en Esto es Guerra, nunca se la ha visto usando marcas lujosas. Sin embargo, la marca Céline de París le hizo este gran regalazo valorizado en $3,000 dólares. Además, Luciana Fuster ahora luce esta cartera de marca Dior. Asimismo, la captaron a las afueras de la tienda de Prada. Ahora que es una reina, no va a dejar de usar estas marcas lujosas. Obviamente puede comprar con el premio de $300,000 dólares que ganó al coronarse como la Miss Grand. De todos modificando las magias que ganó al müssen de estudiar todas las afueras que realizaron en VIA. No, esto está bien. ¿Fuera o todos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, mira lo que tienes! ¡Oh, mira lo que tienes! ¡Oh, Selena! ¡No puedo creerlo! Luciana Fuster sale a las calles de Tailandia y se pone a bailar y a cantar, pero nadie la reconoce. Luciana Fuster se encuentra viviendo un sueño tras ganar la corona del Miss Grand Internacional. Esta vez, Luciana decidió salir a las calles de Tailandia para conocer el lugar que será su hogar por un año. A ella la captaron cantando y bailando mientras se presentaba un grupo de K-Pop. Sin embargo, nadie la reconoció, pero igual ella se lució más feliz que nunca. ¡No nos esperen las horas! ¡Estamos corriendo! ¡Crossing soon! ¡Under the rain! ¡No, no! ¡Evil fans! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video!